de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Derecho es de la audiencia. Tener también propia voz a radio es cosa de dos. El diálogo está en su esencia porque oír despierta conciencia. Y esta busca su expresión. Si en radio o televisión la sintonía nos hermana. No esperemos hasta mañana. Los derechos son acción. Y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista. Cero discriminación, diversidad e inclusión. Claridad, buena señal. Acceso a todos igual. Adecuados contenidos en horarios definidos y falta. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy les vamos a platicar sobre el pautado electoral. Uno de los temas que ustedes han estado escuchando continuamente. Pero hoy vamos a analizar si hay una mayor cantidad de spots. Y si esto necesariamente significa más democracia. Mi nombre es Natalia Luna y como cada semana es un placer acompañar a la Defensora de Radio Escucha, de Radio Educación, a la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana C? Bien, querida Natalia. Muy contenta también por poder grabar este programa. Y este programa es en atención, por supuesto, a todas nuestras audiencias. Pero en especial a nuestro Radio Escucha Premio ICAL de Radio Educación del año pasado, Daniela Albarrán. Daniela Albarrán escribió largo, tendido, como les informamos la vez pasada, el programa pasado, respecto de su pesar por los spots en épocas electorales. Y esto no es nuevo. Creemos que va a estar mucho más vigente en las Defensorías. Y entonces, de alguna manera, Daniela Albarrán se ha erigido en una suerte de Ferayín, encabezando, pues sí, los derechos de las audiencias en esta emisora y en otras emisoras de su preferencia, lo cual nos da un gusto enorme, porque quiere decir que está penetrando, está llegando el mensaje de la importancia de defender nuestros derechos. Y tú lo dijiste muy bien, pero invitamos a alguien que me parece de primera para tratar este tema, porque lo conoce de tiempo, lo conoce de fondo y lo conoce muy bien. Es Margarita Moreno, cuyo currículum, pues tú me vas a ayudar a explicar. En unos momentitos le damos la bienvenida formal. De una vez, bienvenida Margarita, gracias por estar con nosotras el día de hoy. Antes, decirles que así como Daniel, sabemos que hay muchos otros radioescuchas que podrían estar interesadas, interesados en hacernos llegar sus comentarios. Y lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es audienciasre arroba cultura punto gov punto mx. También estamos en Twitter como arroba audiencias re, Facebook defensoría de las audiencias re y el WhatsApp cincuenta y cinco doce treinta y tres veintinueve quince. También queremos recordarles que pueden escuchar aún y descargar y comentar todos y cada uno de los nueve programas de la serie Introducción a los derechos de las audiencias y sus defensorías en México para que podamos remitirle de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de Cátedra Unesco, AMDA, AMARC, Cultura DH y por supuesto esta defensoría. Entonces, nos pueden hacer llegar estas solicitudes a través del correo electrónico audienciasre arroba cultura punto gov punto mx y el micrositio, recuerden que es de radioeducación punto edu punto mx. Ahora sí, perdón y de nueva cuenta, bienvenida doctora Margarita Moreno López, ella es profesora universitaria, investigadora independiente en temas como procesos electorales, comunicación y cultura política y bien lo decías, Ana C, tiene una larga trayectoria en cuanto a fue encargada de la dirección de radiodifusión, subdirectora de transmisiones y coordinadora de monitoreo de radio y televisión en el Otrora IFE, actualmente profesora de asignatura en la Universidad de Comunicación, bienvenida. Pues muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias Ana Cecilia por la invitación y a toda la producción del programa. Pues sobre todo de dónde viene esta cascada, si nos puedes hacer un resumen, tú que lo conoces bien, históricamente cuándo surge esta cascada de spots, yo lo viví desde una emisora, entonces más o menos sé, pero tú lo sabes desde cómo se gestó los antecedentes históricos, cuándo empezó a formularse esto de, pues mandemos en aras de un equilibrio democrático, partidista, mandemos una lluvia infinita de spots para que se cubran todos los flancos, todos los partidos, todos los frentes de la mejor manera posible en todas las emisoras de radiodifusión del país. Así es Ana Cecilia, pues tú bien lo dices, no es algo nuevo, ya tenemos prácticamente 11 años con este modelo de comunicación político electoral, sin embargo el acceso de los partidos a la radio y a la televisión no es algo, ni siquiera de hace 10 años, es un tema que ha estado debatido desde hace 40 años casi, e inició en los años 90 cuando se empezaron a debatir las reformas electorales por la pluralidad política que se empezó a dar y todo el proceso de democratización en el que entró el país en los años 90. Entonces, a partir de ese momento se empezaba a debatir y a tratar de garantizar en las leyes electorales mejores condiciones en la competencia electoral para los partidos políticos. Entonces, esto finalmente ha tenido, ha sido un proceso paulatino a lo largo de los últimos veintitantos años en donde ya se impacta directamente en la ley la obligación de los concesionarios de otorgar tiempos en radio y televisión para los partidos políticos. La primera gran, gran reforma que se hace en este tema fue en 1996, que el tema de la reforma fue, además de la ciudadanización del IFE, fue las condiciones de la competencia electoral en donde se les dio ya más dinero a los partidos políticos, se les dieron muchos espacios en radio y televisión, pero estos espacios estaban distribuidos una parte de manera igualitaria y la otra parte de manera proporcional al porcentaje de votación que obtenían en ese momento. Entonces, obviamente, al haber un partido dominante, un partido mayoritario, pues la mayor cantidad de espacios le correspondían, en este caso, al partido, en el poder en ese momento. Entonces, bueno, poco a poco se fue abriendo la competencia, los partidos empezaron a difundir espacios y todo, pero no solamente a través de los tiempos del Estado. En ese momento, los partidos también tenían la posibilidad y sus candidatos de comprar tiempos en radio y televisión. Entonces, era como un esquema mixto en donde se iba a través de los tiempos del Estado una parte del acceso, otra parte del acceso iba a través de la compra directa por parte de los partidos, a los concesionarios y a los, sí, a los concesionarios de radio. Y otra parte que también es importante ver es cómo el acceso a través de los noticiarios de radio y televisión. Porque finalmente es una manera también de informarse sobre lo que están proponiendo, ¿no? Entonces, pues estas tres formas de acceso ayudó mucho a garantizar ciertas condiciones de competencia político-electoral, pero llegó un momento en que precisamente el nivel de competencia fue tal que se empezaron a crear distorsiones, ¿no? Y el momento cumbre de estas distorsiones fue precisamente el proceso electoral de 2006, en donde fue tal el nivel de competencia, sobre todo entre los dos candidatos, el del PRI y el del, no, perdón, el del PAN y el del PRD en su momento, la coalición de esos partidos, que se empezaron a generar cosas como que organizaciones empresariales, grupos de empresarios, los propios aspirantes a las candidaturas a la presidencia empezaron a comprar tiempos en los medios de comunicación. Y el problema no es que no tuvieran la posibilidad de hacerlo, sino que los medios de comunicación empezaron a venderles a los precios que querían o a los precios a los que estaban los aspirantes dispuestos a pagar. Entonces, se empezó a gastar una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Y luego, además de que se empezó a hacer campaña de manera muy anticipada, en ese momento todavía no existía en la ley la figura de las precampañas, pero se empezaron a anunciar prácticamente un año antes de la elección, con tarifas totalmente distintas, con tarifas que podían tener unas diferencias de hasta diez veces entre una y otra, ¿no? Entonces, llega un momento en que se usó y se abusó del dinero y se abusó también de los medios de comunicación. Ahora, entonces, al verse polarizada la elección y después de todo el conflicto postelectoral que hubo y todo esto, pues los legisladores decidieron que ya no se iba a permitir la compra de tiempos por parte de los partidos políticos ni de ninguna otra persona física o moral. Entonces, a partir de ahí, los legisladores crean un modelo, que es el modelo que conocemos ahora, que es muy restrictivo, sí es muy restrictivo porque se prohíbe, bueno, toda la compra de tiempos por cualquier persona, se prohíbe también la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales y se prohíbe toda la promoción personalizada de los servidores públicos. Entonces, actualmente, y bueno, desde hace once años, desde dos mil, bueno, desde 2009, todos los tiempos en radio y televisión destinados a uso electoral son administrados por el anterior IFE y por el actual IME. Y pues es un modelo, pues ya, si quieres, platicamos con más calma más adelante. Y ahora me gustaría referirme, Margarita, a la pregunta eje de este programa. Necesariamente una mayor cantidad de spots, aunque ya tengan este nuevo formato y se regulan de una manera muy distinta a la que antes nos comentabas, ¿es necesariamente igual a más democracia? Porque a oído de buen cubero, dirían también ahí de nuestros radioescuchas, dirían que año con año lo perciben más excesivo, lo perciben además incluso que en su contenido pueden llegar a ser agresivos entre uno a otro y esto no necesariamente está controlado, o al menos no se sacan del aire como quisieran ellos. ¿Qué decir al respecto? Pues mira, es un modelo que ha funcionado porque no permite la intromisión del dinero, ¿no? Pero sí es un modelo demasiado, es demasiado. O sea, no podemos decir que a más spots más democracia porque no es así. O sea, el problema es que el modelo está basado en spots de 30 segundos que como nosotros hemos visto son mensajes fragmentados que no permiten un debate público sobre los temas que realmente podrían interesar a la sociedad. Entonces, en ese sentido yo sí lo veo un poco limitado. Está limitado el modelo al debate, a la propuesta, a conocer realmente los temas de fondo de la elección. En ese sentido sí está muy limitado. Sí garantiza, que eso es un tema importante, sí garantiza que todos los partidos políticos puedan acceder a la radio y la televisión sin la posibilidad, sin que haya dinero de por medio. En ese sentido sí se garantiza. Pero, como bien dices, pues en un contexto de campaña política es fundamental el debate. Y eso es lo que se deja de lado con este modelo. Ahora, el número de spots sí es cuantiosísimo. Para que ustedes tengan una idea, cada emisora de radio o canal de televisión tienen la obligación de transmitir 48 minutos diarios en spots de 30 segundos. Esto es 96 spots de 30 segundos diarios. Si consideramos que un proceso electoral en sus distintas etapas, que son la precampaña, la intercampaña y la propia campaña electoral, e incluso hasta el día de la jornada electoral, dura alrededor de 166 días. Estamos hablando, y en el país hay alrededor de 3.000 estaciones de radio y canales de televisión, estamos hablando de más de 47 millones de spots. Las cuentas son de locura, Margarita. Efectivamente, son una locura. Y operarlas, operarlas es también una locura, o sea, hay que decirle. Bueno, déjame ver, tú me vas corrigiendo en el camino si me faltó algo. Pero Margarita nos hizo un pequeño resumen de algo muy interesante, cómo va surgiendo este proceso de evolución democrático-electoral en términos de comunicación política en el país, para que no sean los prioritarios los que tienen más poder, más dinero y más amigos en la prensa y en los medios. Básicamente, el INE, el IFE antes, ahora el INE, tratan de acotar esto. Siempre va a estar lo de por debajo de la mesa, el amiguismo y lo que no quisieron transparentar y no se pudo transparentar, y el moche por abajo, el payolazo, el chayote, etcétera. Eso está complicado de probar. Siempre el INE sabía que iba a estar complicado de probar, pero se puede medio transparentar, monitorear y ver, porque el IFE o INE monitorea que esta pauta se... Entonces, tenemos un problema aquí, dime Margarita, si está bien. Estamos entre el derecho a la participación democrática y ciudadana y difusión electoral y política de los partidos, y por otro lado, el derecho de las audiencias de radiodifusión para tener programación completa, discursos completos, que con esto que acabas de mencionar es imposible, en época electoral, de calidad, que también son cuestionables la producción, y eso es otro tema, porque tiene que ver con quienes somos y cómo producimos y cómo comunicamos políticamente los mexicanos y nuestros partidos. Eso es otro problema, pero también existe. Y la veracidad también a veces de estos mismos spots, que es con lo que tiene que estar lidiando el INE, que se vuelve el rector de todo esto, y con las emisoras que tienen que pedir permiso para no, cuando no pueden meter el spot al INE y no ser multadas, porque no quieren fragmentar sus discursos, etc. Entonces, es un lío, pero tiene una razón de ser y es una razón perfectible como todo lo es, ¿no? Más o menos hasta ahí, hasta ahí vamos. Hoy entiendo, nos comentaba Margarita misma, que hoy mismo estamos grabando este programa para que todas nuestras audiencias lo sepan, el lunes, el lunes 15 de febrero, aunque ustedes nos estén escuchando, el miércoles, hoy miércoles 17, y el 15 se discutió algo interesante sobre este tema. Así es, pues tú ya lo has dicho, es un tema que trata temas fundamentales como el derecho a la información, los derechos de las audiencias, obviamente la libertad de expresión está totalmente inmersa como derecho en todo esto, la participación cívica, incluso el derecho de asociación, podríamos decir, ¿no? Y operar el modelo es un engranaje complejísimo en el que hay que ver y tratar y mediar entre las audiencias, entre los concesionarios de radio y televisión, los partidos políticos, los ciudadanos, todos los grupos sociales están inmersos en todo esto y la autoridad electoral es la mediadora de todo esto. Efectivamente, hay muchas necesidades de todo tipo y hay especificidades desde, por ejemplo, en un estado hay elección de ciertos cargos, en otro estado hay elección de otros cargos, como si las señales, las señales no tienen frontera, las señales de radio y televisión no tienen frontera, ¿cómo empatar los tiempos electorales de un estado con los tiempos electorales de otro? Ese era otro problema. Solo eso, para los radiodifusores que tienen en todos lados, es un problemón, Mara. Es un problemón. E incluso dentro, ya viendo al interior de las radiodifusoras y de las televisoras, ver al interior de las programaciones de cada una de ellas, de las necesidades de programación y cómo insertas tal cantidad de millones de spots, ha sido un reto. Entonces, bueno, tú bien lo has dicho, hay programaciones en donde tenemos, por ejemplo, las estaciones que difunden música clásica, las estaciones que difunden conciertos, programas o eventos deportivos, que son de muy larga duración y el hecho de insertarles un spot a la mitad del programa, pues sí es un agravio a su derecho como audiencias, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho desde la autoridad electoral y atendiendo estas necesidades de la audiencia y del propio medio que está programando, es crear lineamientos con los cuales se permite que esos spots no se difundan a lo largo del programa, pero que sí se tienen que difundir antes o después, de manera que el programa no se vea cortado. Y después tienes una lluvia de todos juntos, pero bueno, por lo menos no se corta. Bueno, los tienes que ir distribuyendo a lo largo del tiempo, pero sí existe la obligación de que se tienen que transmitir todos. Entonces, quizás una hora, en lugar de escuchar tres, vas a escuchar cuatro y a la siguiente hora igual, vas sumando un spot hasta completar tus 96 del día, digamos. Entonces, por un lado están esos lineamientos. Ahora, por otro lado, también las radiodifusoras tienen, pues hay muchos inconvenientes, muchas veces hay desastres naturales, se va la luz, o simplemente un aeronazo y se cayó la antena, y dejas de transmitir. Entonces, en esos casos también se tienen lineamientos para reprogramar los spots en los casos en los que las causas no son atribuibles al concesionario. Entonces, precisamente el día de hoy, como tú lo estás señalando, en el INE se aprobaron unos lineamientos en ese sentido, que bueno, es como una modificación a lo que ya existía, porque este tipo de lineamientos existen desde hace varios años, pero el día de hoy se aprobaron unas modificaciones a esos lineamientos a fin de no sancionar a las radiodifusoras en los casos en los que las causas por las que no transmitieron esos spots no son atribuibles a ellos mismos, ¿no? Ese sería el sentido de los lineamientos que se están discutiendo, un poco flexibilizar en favor de los radiodifusores que están en este lío de programación y de transmisión, pero, ojo, ¿no? Seguimos con el problema de la producción y de la calidad de la comunicación política en México, que es la que hay, pero ¿qué se puede hacer en favor de las audiencias en términos de tanto spot? Se lo ha cuestionado, bueno, no, le va a Natalia, Natalia también tiene una inquietud, pero yo de una vez junto, ¿qué podríamos proponer? ¿Cómo se analiza desde adentro del INE? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se podría hacer para no contravenir tanto los derechos de las audiencias y las programaciones en general? Bueno, acá yo creo que sí lo que hay que hacer es un llamado a los legisladores, porque finalmente desde las autoridades electorales aplican lo que la ley les dice, ¿no? Entonces sí, yo creo que, y el INE es muy sensible a todos estos temas dentro del instituto, y te lo digo porque yo he estado ahí y se sabe de la cantidad de spots que son, incluso yo te diría que no existe un estudio empírico serio en donde diga en qué momento el rendimiento de esa cantidad de spots empieza a decrecer, porque ese sería el límite, o sea, debería de haber un límite, ¿no? Pero pues más bien aquí es un llamado a los legisladores a que modifiquen el modelo para privilegiar otro tipo de mecanismos a través de los cuales puedan los partidos acceder a la radio y la televisión sin agraviar a las audiencias, pero exponiendo las propuestas, debatiendo con los otros partidos y pues finalmente yo creo que serían programas muy ricos porque pues ahora con el nivel de competencia que tenemos, de competencia política que se ha logrado en todo este proceso de democratización en los últimos 30 años, creo que pueden salir debates muy, muy interesantes que pueden abonar muchísimo a toda la forma de comunicarse y de comunicar lo político-electoral. Muy bien, entonces digamos que en la cancha de los legisladores, en combinación con el Consejo del Instituto Nacional Electoral, tendrían que poder solucionar, ver que hay este problema, atenderlo de de veras, y yo creo que también de parte de las defensorías y las audiencias que están padeciendo o gozando de esta, ¿no?, que están viendo y escuchando este pautado millonario de millones de spots, ¿no?, y de millones de recursos, también, o sea, es un empuje entre toda la sociedad otra vez para aún mejorar, sabiendo que viene de un intento loco de poner el piso más parejo en términos de difusión y comunicación electoral. Eso es a lo que se llegó, es lo que pudieron, es lo que consensuaron nuestros partidos políticos hoy. No es un capricho nada más, y desde luego no es un capricho de las radiodifusoras, porque que no querrían hacer esto de ninguna manera, ¿no? No, 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 para nada. Incluso fue un motivo de conflicto cuando se instrumentó hace 11 años, fue un motivo de conflicto muy fuerte. Y, bueno, por fin ya es algo que se ha normalizado. Hoy no es un tema de debate ni de pleito entre las autoridades electorales y las radiodifusoras y las televisoras. Hoy ya no lo es, pero llevó años llegar al modelo que tenemos hoy, ¿no? Y sí, como tú bien lo dices, es un tema en el que hay que empujar nosotros como ciudadanos, como audiencias, exigir debates de mayor calidad, mensajes que no estén fragmentados, propuestas, o sea, conocer propuestas políticas para poder tener una mejor información y poder emitir nuestro voto de una manera informada y ejercer pues todas las libertades que tenemos como ciudadanos y nuestros derechos y obligaciones también, ¿no? Nat, no sé si me da tiempo rápidamente de saludo a Víctor Gerson, justamente uno de nuestros miembros de las audiencias que está muy pendiente de todo lo que se dice aquí. Gracias siempre. Estamos dándole seguimiento a su comentario, igual que a José Alvarado. Estamos explorando el programa del cual se quejó en términos de conspiración, ¿no? De que no debería de abrirse ese tema, pero fue de mayo pasado, entonces estamos en esas. Y también decirle a todas nuestras audiencias que estrena la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, estrenó hace poco tiempo su página, entonces también es otro lugar en donde acudir para justamente, como dijo Margarita Moreno, pues ir haciendo una voz más fuerte de parte de todas nuestras audiencias, ¿no? Es amda.unam.mx, esa es la página de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Margarita Moreno, por estar con nosotros aquí en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Mientras tanto, pues estamos con nuestros 15,936, más o menos, spots de 30 segundos, de aquí hasta que acabe la temporada electoral. Y bueno, ojalá que podamos imaginar y transformar también que estos tiempos puedan ser maleables y las necesidades de la comunicación y de la gente que recibe nuestro trabajo también pueda tener modificaciones. A nombre de todo este equipo, nos despedimos y le esperamos el próximo miércoles. Estuvimos con ustedes, José Ángel Domínguez, Alma Lilia Martínez, Ana Cecilia Terrazas, su servidora Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. El motivo de mi cadencia Los derechos de las audiencias y de la Defensoría Hacerlos valer cada día Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte. Gracias. 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 Gracias.